Y llega para ti este 2023, tu dulce marqueñita Y aquí llega con ustedes, favorables del Perú Raúl Rojas, una primicia, me perdiste Aquí está, para ti Cuando estuviste conmigo, cariño y comprensión, no te ha faltado No sé qué más esperabas, de mis sentimientos tú te has burlado ¡Gosa! Cuando estuviste conmigo, cariño y comprensión, no te ha faltado No sé qué más esperabas, de mis sentimientos tú te has burlado Tus amigos cuentan que andas llorando, o también dicen que estás sufriendo Todos me comentan que andas tomando, lamentando porque ya me has perdido Tus amigos cuentan que andas llorando, también dicen que estás sufriendo Todos me comentan que andas tomando, lamentando porque ya me has perdido Melodías de la orquesta, favorables del Perú Letras de tu amiga, linda Álvaro, tu dulce marqueñita Así se goza, así se baila, vamos bailando, gozando Cuando estuviste conmigo, cariño y comprensión, no te ha faltado No sé qué más esperabas, de mis sentimientos tú te has burlado ¡Gosa! Cuando estuviste conmigo, cariño y comprensión, no te ha faltado No sé qué más esperabas, de mis sentimientos tú te has burlado Tus amigos cuentan que andas llorando, o también dicen que estás sufriendo Todos me comentan que andas tomando, lamentando porque ya me has perdido Tus amigos cuentan que andas llorando, o también dicen que estás sufriendo Todos me comentan que andas tomando, lamentando porque ya me has perdido Ahora pues llora, sufre, así como yo he sufrido En lo temprano, me llega el karma Bienas hijitas, de lo que sí Así baila la mamá Rosilda Flores, Igna Roca Y el papá Mauro Álvaro Flores Ponme la cintura Con mi cariño, para mis queridos nietos Diana, Daniela y Alexis Vamos bailando todos, los amigos de Marco Cauca ¡Baila, baila, baila! Llora, 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 sufre, sufre, sufre Por traicionero estás pagando Aunque tú me llores, así tú me ruegues Volver contigo, eso ya nunca ¡Sí! Llora, 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 sufre, sufre, sufre Por traicionero estás pagando Aunque tú me llores, así tú me ruegues Volver contigo, eso ya nunca ¡Oye! Olvídate de mí ¿Qué pasó? Porque yo ya te olvidé ¿Dónde salen chicas solteritas, sabes? Solteras, arriba Solteras, arriba Mueve tu cintura Mueve la cadera Mueve te quen, mueve te Mueve te quen, mueve te